¡Gracias por ver el video! Poder estar acá en el canal y que estén transmitiendo, que estén en vivo y que podamos hablar de todas las cosas que vamos a hablar hoy, ásperas algunas. Ásperas, así es. Bueno, les anunciábamos que estamos preocupados como parte de la población por el aumento de las tarifas de servicios esenciales y bueno, por eso te convocamos porque sabemos que dentro del Congreso de la Nación en su momento y en la provincia también, solías referirte al acceso de los usuarios a los distintos servicios. Este jueves quedó aprobada el aumento de las telecomunicaciones, por ejemplo. Bueno, ¿cómo afecta esto a los usuarios en el acceso a estos servicios esenciales? Es un tema que pareciera fácil de comprender porque realmente cuando en una familia o en una persona o en una pareja que resuelve construir una familia, el hábitat en donde se vive es central y que no es solamente las paredes, el techo, las ventanas y las puertas, sino que el hábitat es todo aquello que significa la posibilidad de poder construir una idea personal, familiar y de proyección de la familia hacia el mejor vivir y el bienestar. Y cuando hablamos de eso, por eso yo digo que hablo de hábitat, no de la casa, requiere que haya acceso en primer lugar al agua potable, al saneamiento, al transporte público, a la electricidad, al gas y al sistema de internet hoy en todo el mundo. Si ya hoy no tener servicio de internet es como desconectarse de una parte que tiene como objetivo el progreso de las personas. Entonces, cuando me preguntás servicio público, yo inmediatamente se me pone la piel de gallina porque justamente requiere que quien esté gobernando el Estado tenga un objetivo que es que la prestación de los servicios públicos tienen que tener tarifas y cómo se lo presta, de una manera que permita en primer lugar que todos y todas puedan tener acceso a cada uno de esos servicios que forman parte del hábitat. Porque cuando hablamos del transporte público, estamos hablando de los miembros de esa familia que van a trabajar, que van a estudiar, al esparcimiento, porque también hay derecho al esparcimiento, no todo es sufrimiento como lo plantean algunos, y la posibilidad de tener electricidad a la mañana cuando aún todavía el sol no sale es central para levantarse de la cama y en la sociedad moderna. Tener el sistema de internet activo implica estar conectado, comunicado con el mundo y sobre todo con el desarrollo que se va produciendo en la sociedad y que a todos nos llega a través de internet. Entonces, hablar de servicios públicos es algo grosso. Y la ley base, este gobierno que ocupa el Estado, el sillón que administra el Estado de la Argentina, y el gobernador de la provincia de Mendoza, porque no podemos dejar afuera, porque muchos de estos servicios que necesita el hábitat para poder vivir las personas y la familia, también dependen del gobernador. Es decir, que la presidencia de la Nación, el gobernador de Mendoza y los entes que controlan la prestación del servicio público son centrales al momento de hablar de esto. Bueno, el gobierno nacional habla de una libertad de mercado que es autoregularían los precios de las tarifas a partir de la libre competencia. ¿Cuál es tu visión respecto de esto? Y bueno, si pensás que puede haber avances que beneficien a los usuarios en los próximos meses. Bueno, yo no sé si alguien de quien esté viendo ahora el programa ha tenido la oportunidad de escuchar al presidente y de verlo. Bueno, el hombre está por el mundo entero mostrando la cara del libre mercado en lo que nosotros creemos, aquellos que tenemos compromisos sociales, con todo esto que yo comencé a hablar. Él está hablando del libre mercado que permite la generación de cada actividad económica con monopolios muy fuertes, capaces de poder regular el mercado y de establecer mejores condiciones de vida a todas las personas. A contramano de lo que mi fuerza política y muchas otras fuerzas políticas han propongado desde siempre, que el libre mercado está bien, es lo que hemos aceptado en el mundo entero, pero tiene que tener ciertos límites que justamente no permitan los monopolios, porque los monopolios, al apoderarse una persona de una actividad económica, es capaz de poder imponer los precios, determinar qué es lo que consumimos, ya no importa tanto esto de si el producto es saludable o no lo es, si hay en la góndola productos con exceso de azúcar, de grasa, de sal, o hay productos que son saludables, es decir, al libre mercado y al que hace el monopolio, poco le va a interesar. Hemos vivido en la Argentina esa época en la que el oligopsonio, es muy técnico, sepan perdonarme, pero de la leche y la serenísima, eso es un oligopsonio. ¿Qué es? Alguien que se apodera de todo el proceso de la comercialización de un producto desde que se produce. En la tranquera de un tambo, un señor tambero que se levantó a las 5 de la mañana a ordeñar la vaca, le pagan, hoy debe estar cobrando 100 pesos por cada litro de leche que ordeñó. Como el señor de la serenísima se la pasa a buscar por la tranquera del tango, hasta la góndola de un supermercado, donde ustedes van al supermercado y dicen, ¿qué ven? Bueno, veo la leche de la serenísima, la martona, 3, 4 marcas más, todos son propiedad de la serenísima. Entonces, el hombre busca la leche en el tambo, la transporta, la pone en saché, muy paquete, la serenísima, 1.100 pesos, otro de 900, 700, entonces hace su propia competencia. Son todos propiedad de la misma sociedad. De la misma sociedad. Entonces eso hace que el valor de la leche sea inalcanzable para el consumidor y se vayan apoderando de los distintos tambos que ya no tienen tanta rentabilidad. Y ¿quién se lleva todo ese dinero? El monopolio. Entonces, para quien no lo sepa, y yo los invito a ir a ver el tambo del señor Gercio ahí en Bermejo. Que sí, es subsistiendo acá en Mendoza. Debe ser de los pocos que lo hace por filosofía y no por la ganancia económica. Y sobre todo porque vive con toda su familia. Ustedes van y lo atiende la esposa, la tía, la hermana, los hijos, están todos trabajando en el tambo tratando de sostener esa tradición que viene de varias generaciones de la familia Gercio. Pero ese es el ejemplo, Che. Y cuando eso lo trasladás a que considerar el monopolio de quienes prestan el servicio de electricidad, o el de gas, o el monopolio de siete familias del transporte público acá en Mendoza, o cada uno de los servicios. Se habla mucho de las prepagas de medicina de aquellas partes de la clase media que accede al sistema de salud por una prepaga. Y le ponen el precio que quieren. Se hizo un juicio, dije, uuuh, che, no sean abusivos. Y terminan negociando, ¿por qué? Porque el poder que tiene Swiss Medical y todas esas empresas que se apoderan de la actividad económica de manera monopólica, ¿a quién terminan perjudicando? A los usuarios que no tienen posibilidad de seguir accediendo al sistema de salud por los costos, a los médicos y prestadores de salud que les pagan cada vez menos, ¿y quiénes ganan el dinero? La empresa de medicina prepaga, que tiene tres, cuatro, cinco dueños, y el resto a su casa y a otra cosa. Es muy difícil. Es decir, estamos hablando de un sistema económico que tiene como objetivo, en términos del presidente Milley y todos sus seguidores, de que el libre mercado, la libertad, en términos de Milley, no de lo que yo después podemos conversar sobre la libertad, porque todos creemos en la libertad, pero la libertad tiene algunos condimentos en la sociedad moderna que va en línea directa con el freno que el Estado le tiene que poner a aquellos que se apoderan de manera abusiva del dinero de muchas personas. Es decir, el libre mercado tiene que ser con protección de los usuarios y consumidores. Y esa es una puerta que no la va a poder derribar fácilmente el señor Milley, ni Cornejo, y después podemos hablar de eso. Primer punto, defender los consumidores, una tarea del Estado. Defender la lealtad comercial, es decir, que las empresas entre sí no se hagan trampa. Vieron que ahora están los octógonos, por exceso de azúcar, de sal o de grasa, y de exceso de todo eso. Es decir, que una empresa para sacarse algún octógono le mienta al otro para ganar en el mercado. Bueno, eso se llama defensa de la lealtad comercial. No se pueden hacer trampa en las empresas. Segundo aspecto del libre mercado que hay que ponerle freno. Y el tercero, en concepción de aquellos que pensamos en un libre mercado para todos y todas, es la defensa de la competencia. Es decir, a contrario de lo que dice el señor Milley. Y ese es un punto que, de a poco, la sociedad va a ir prendiendo. Ustedes que lo están viendo en este momento, presten atención. Que en la medida que hay un monopolio y que no hay competencia, ¿qué significa? Que los mercaditos del barrio, los kioscos y los negocios pequeños y medianos se van a ir cerrando porque el que tiene el monopolio se los va a ir apoderando. Ya hay muchísimas pymes en el país que han cerrado en estos primeros seis meses de gobierno de Javier Milley. Eso es hablar de economía. Es decir, empezar a entender qué es el libre mercado. Todos creemos en la libertad. Pero siempre la libertad tiene que tener compromiso social. ¿Y tener compromiso social qué es? Es que desde el Estado se mire y se le ponga un freno a la avaricia de aquel que se va apoderando de la actividad económica. Entonces dice, no señor, espere, usted a los consumidores le tiene que vender un producto que sea accesible, que sea seguro, que le garantice que sea saludable, que no afecte su salud y que le proteja su interés económico. Porque si no, usted le está vendiendo porquería. ¿Qué es lo que ocurre? Y bueno, yo no sé cuánta oportunidad habrán tenido quienes estén viendo el programa de haber tenido la oportunidad de estar en nuestros países hermanos vecinos como Chile. En Chile, en el año 2019, hubo una explosión social fruto de esto que yo estoy diciendo en este momento. Es decir, el acceso a los servicios de medicina, el acceso a los créditos en el sistema financiero, el pago de los servicios públicos de electricidad, de acceso a la red, a la educación. Porque en Chile la educación es privada. No es como nosotros que tenemos todavía la educación pública y que en buena medida un sector de la clase media, sobre todo, bancó la parada de la educación pública en la manifestación que hubo hace poco. Menos mal. Pero así como en la educación pública, en todos los sectores de la economía, y ni qué hablar de los servicios públicos porque quiero ir hacia eso, van a afectar seriamente nuestra vida cotidiana. Porque se ha liberado. Le han dicho al señor de Demsa, al señor de distribuidora de gas Cuyana, a cada uno de los distribuidores de los servicios que llegan a nuestras casas, y a las siete familias dueños de los colectivos que andan por Mendoza, le han dicho, mire, ustedes ajusten sus costos. Vieron que es la preocupación de muchos periodistas, no de nuestro ámbito, sino de ese ámbito que está cooptado por el gobernador de Mendoza, por el gobierno de la nación, donde ellos hablan que las empresas tienen que crecer, tienen que mejorar sus rentabilidades, y todo culpa de quién, de aquellos que somos usuarios, que para el señor Milley, para el señor Cornejo, somos la casta, los usuarios y consumidores, las y los trabajadores, es decir, todos aquellos que formamos parte de una sociedad que no tiene la posibilidad de acceder a tener un monopolio y el poder económico, para decidir cómo vivir mejor. Va a ser difícil que nos pongamos nuestra propia empresa de transporte. Muy difícil. Son siete familias, y se hacen representar todas con el mismo abogado, estudio jurídico, y proponen que los costos son estos, y si no nos dan este dinero, y esta cantidad de dinero, por la cantidad de kilómetros que recorren los colectivos, nosotros tenemos problemas. Entonces viene el gobernador muy preocupado, y nos dice a los mendocinas, y mendocinos, no, miren, voy a tener que aumentar el boleto, porque, bueno, todo lo que ya sabemos, que lamentablemente, y me hago cargo, nos traducen en esos medios masivos de la comunicación del gobierno federal y del gobierno de la provincia, algo que no es verdad. Lo podría decir un poco más fuerte, como en mi barrio, son unos mentirosos, porque ellos están trasladando una información sobre el valor que tienen que tener los servicios públicos, que no es verdad. Les doy un ejemplo, el del gas, porque vamos llegando a eso. Exactamente, bueno, y queríamos charlar con vos sobre justamente la zona fría, esta ley que se logró en el Congreso, y bueno, que está ahí muy golpeada, y ya ha habido aumentos en el gas, ustedes habrán notado en la última boleta que ya hubo un aumento, en algunos casos, de 300% de aumento, y todavía, con el régimen de la zona fría, el gobierno nacional ha intentado quedarse con distintos fondos que estaban, bueno, previstos para invertir en distintos ámbitos de la economía. ¿Cuál es la particularidad de cómo está compuesto este fondo también al que aportamos todos los usuarios y usuarias del gas? Bueno, es bueno conversar sobre esto, muy buena tu pregunta, porque la ley de la zona fría no es un subsidio, y vean la diferencia. Un subsidio es dinero del Estado Federal o Provincial que se asigna para que determinadas personas puedan acceder a determinados servicios. Eso es un subsidio. Plata de los impuestos que se pagan para equilibrar el fil de la balanza, de lo cual yo estoy de acuerdo. Pero el presidente de mi ley está en la firme convicción de que hay que eliminar los subsidios. Bien, la ley de la zona fría no es un subsidio. La ley de la zona fría es un fondo, un pozo común, que lo formamos con el pago del 7% del valor de la factura que llega a su casa, de cada usuario de la Argentina se forma un fondo, que no es un impuesto, es un fondo fiduciario, se llama. ¿Para qué? Para compensar el valor de lo que tiene que costar el gas en la zona del norte de Buenos Aires, en donde el invierno dura solamente un mes, con aquellos que vivimos en la zona fría, donde el invierno dura tres meses. Entonces, con esa plata que ponemos todos los usuarios, es decir, nadie nos está regalando nada, sino que... Es con la nuestra. Es con la nuestra. No se metan con la nuestra. Y la nuestra, bueno, ¿qué pasó? Apenas asumido el ministro Caputo de Economía y mi ley, intentaron meter mano a este fondo. Imagínense ustedes la cantidad de plata que se recauda, que había un superávit a diciembre del año pasado, del 2023, de 39 mil millones de pesos para seguir distribuyendo y sustentando a la zona fría. Los tipos dicen, che, esto es mucha plata. Imagínense ustedes que el subsidio, que no es la zona fría, del transporte público de Mendoza, el Estado de la Nación subsidia al gobernador Cornejo con 1.700 millones de pesos. Y lo que ingresa a cada una de las familias, no por subsidio, sino por el fondo de la zona fría, en el 2023 fueron 7.900 millones de pesos. Es grande la diferencia y la cantidad de dinero. Entonces el tipo dijo, yo le voy a meter mano a ese fondo. Bueno, en mi fuerza política estamos muy comprometidos con el tema y le mandamos una carta documento al presidente y al ministro de Economía y al que los controla, de la CIGEM, que es la Sindicatura General de la Nación, diciéndole, miren, ojo, lo voy a decir en términos de nuestro barrio, ojo, mi ley, Caputo y señor CIGEM, no se metan con la plata nuestra. El fondo de la zona fría es de los usuarios. Como ellos empezaron a meter mano, a intentar meter mano, no lo lograron, dejaron de enviarle el dinero a las distribuidoras de gas. Fíjense que ustedes agarran la boleta, en el pie de la boleta, dice, alcanzado por la ley de la zona fría, nosotros en Mendoza pagamos la mitad, la mitad del valor de la boleta. Escuchen bien, la mitad. Es decir, que si a usted le llegó con el aumento de 30.000 pesos, si no estuviera la ley de la zona fría, estaría pagando exactamente el doble, 60.000. Es decir, por eso es que es una batalla que tenemos que dar y tenemos la obligación como ciudadanos y como usuarios y consumidores de rebelarnos. Que no significa no pagar la factura, significa dar pelea y defender esta ley que tanto nos costó. Desde mi fuerza política, del acuerdo que hicimos con el partido justicialista y con los partidos de las provincias y que no participó el partido radical de Mendoza ni del PRO. Hay que saberlo esto. Es decir, el PRO y el radicalismo de Mendoza siempre estuvieron en contra de esto. Entonces, hay que rebelarse. ¿Y qué es rebelarse? Bueno, si ellos intentan sacar la zona fría, nosotros ya hemos metido, ingresado, perdón, un juicio en el juzgado federal número 2 de Mendoza pidiendo al juez federal que advierta al presidente de la nación que es inconstitucional dar de baja a la ley de la zona fría. Bueno, han echado para atrás. Salió la ley base anoche y ellos no la derogaron. De manera tal que los mendocinos seguimos en esta batalla, está viva, el juicio está en el juzgado federal número 2 y se va a venir otra ahora que es el aumento del valor del gas que va a ser exponencial que también va a ser objeto de un otro proceso judicial también en el juzgado federal número 2 y rebelarse ¿qué es? Ponerse una frazada al hombro y en determinado momento acudir a la convocatoria como fue la de las universidades como fue la de los gremios que se rebelaron y fueron a la Plaza de Mayo es decir es legítimo de ciudadano y consumidor rebelarse y salir a protestar y a peticionar a las autoridades sobre algo que es nuestro es decir la plata de la ley de la zona fría es de los usuarios es de los ciudadanos y el presidente y el ministro de economía por más necesidades económicas vieron que ellos hablan de déficit fiscal bueno toda una serie que han instalado en la sociedad de temas que no son reales y me hago cargo de eso no son reales porque las cuentas que equilibran la igualdad en una sociedad requieren de que el Estado de la Nación aporte dinero de subsidio para determinadas cosas que no todos y todas tienen la posibilidad de acceder en nuestro país entonces bueno yo espero que no haya conflicto con nuestra ley de la zona fría porque si yo voy a proponer revelarnos salir a la calle a expresar que con la nuestra no se meten es decir eso hay que tenerlo claro el otro día conversamos acá con compañeros en el canal que les había venido el aumento en el servicio de celular y que había tenido que ir personalmente a la empresa y ahí pudo obtener un beneficio una bonificación que le llegó a pagar el 30% de lo que había venido en esa boleta digo cuánto más podemos hacer si todos juntos nos organizamos y reclamamos por precios justos nadie dice que las empresas vayan a pérdida porque eso no le hace bien tampoco al país que le vaya mal a la economía en general y en particular de las empresas pero bueno sí que podamos acceder entonces a los servicios esenciales de luz de gas de la telefonía e internet que también bueno como medio de comunicación tenemos que decir que nos hace falta el acceso a ese tipo de tecnologías para poder estar informados comunicados así que son esenciales bueno te agradecemos muchísimo por tu visita acá por las reflexiones que nos has compartido y con la audiencia de Giramundo para mí es un gustazo cada vez que vengo a Giramundo me siento muy cómodo a veces lamento el tema a tratar tan áspero como esto que afecta la economía de nuestra familia pero el que está a gusto y satisfecho soy yo y le doy un saludo enorme a todas y a todos los que están viendo el programa en este momento bueno nos vamos a un cortecito de este resumen semanal de noticias y enseguida continuamos con más de este programa en el que tratamos de traerte información análisis y debate también sobre los temas que nos aquejan a la sociedad mendocina y argentina vamos a un corte un corte que nos aqueja y argentina y argentina y argentina y argentina